Sí, nos va a ir bien. Va a haber mucha pavimentación, como yo lo me comprometí. Va a venir más construcción en materia de agua potable, de energía eléctrica. En fin, viene un año en donde vamos a ganar, ganar todos los nogalenses. Con un nuevo presupuesto, sin presiones de los compromisos de pago por el endeudamiento, porque conseguí un refinanciamiento que me permita pagar hasta el 2014 y eso me va a ayudar muchísimo para que el año que entra respire tranquilamente para efecto de lograr que el famoso presupuesto se reparta adecuadamente, pero sí, sobre todo, sin presiones. ¿Cuál es la obra más importante de este primer año de gobierno libre? Pavimentación, pavimentación, mucha pavimentación. Hay mucha situación también de agua, de drenaje, de energía eléctrica. Son las obras que yo considero más fundamentales. Escalinatas, todas aquellas obras en donde vayamos a beneficiar, sobre todo el aspecto del efecto de carácter social, a la gente que más lo necesita. Ese es mi propósito, además fue mi compromiso de campaña.